Nunca se sabe el precio de un beso robado Y al final el nuestro no salió tan caro Yo no tenía nada y lo pagué al contado Y ahora veo que a ti me debo demasiado He pedido fuerzas por adelantado Me he acabado en esto y ya me lo han quitado Yo tenía el billete a lo que soñamos Y ahora subo al tren pero está caducado ¿Cómo lo vamos a hacer para romperlo? Sería un miembro Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Nunca sabré cómo será vivir contigo Te fuiste sabiendo que era morir conmigo No tuvimos tiempo y nos juramos siglos No teníamos tinta y escribimos libros Nunca llegas a ser lo que siempre has querido Te enamoraste más de lo que no tuvimos Para no estar tan sola te fuiste conmigo Tú querías quererme y nunca te has querido Como lo vamos a hacer para no vernos el invierno Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Arrancando fantasmas Cambiando tus recuerdos Sería la única forma de revivir esto Tú que no tienes alma Y yo que la mía te presto Solo usas usar más pa' zaguear lo nuestro Nunca se sabe el precio de un beso robado Y al final el nuestro no salió tan caro Yo no tenía nada y lo paga el contado Y ahora veo que a ti te debo demasiado ¿Cómo lo vamos a hacer para no verlos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como dice en medio enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Te debo aquellos besos Te debo aquellos besos Nunca se sabe el precio de un beso robado Y al final el nuestro no salió tan caro Yo no tenía nada y lo paga el contado Y ahora veo que a ti te debo demasiado He pedido fuerzas por adelantado Me ha acabado en esto y ya me lo han quitado Yo tenía el billete a lo que soñamos Y ahora subo al tren pero está caducado ¿Cómo lo vamos a hacer para rompernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Nunca sabré cómo será vivir contigo Te fuiste sabiendo que era morir conmigo No tuvimos tiempo y nos juramos siglos No teníamos tinta y escribimos libros Nunca llegas a ser lo que siempre has querido Te enamoraste más de lo que no tuvimos Para no estar tan sola Te fuiste conmigo Tú querías quererme y nunca te has querido ¿Cómo lo vamos a hacer para rompernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Arrancando fantasmas Cambiando tus recuerdos Sería la única forma de revivir esto Tú que no tienes alma Y yo que la me hace presto Solo usas tus armas Pa' dañear lo nuestro Nunca se sabe el precio De un beso robado Y al final el nuestro No salió tan caro Yo no tenía nada Y lo paga el contado Y ahora veo que a ti Te debo demasiado Oh, oh, oh,... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh, oh... Para no verlos en invierno Tú que siempre me abrigabas Cada noche cuando duero Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan... How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind I can't see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good I see all the flowers De lejos, como dice en medio enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el andén Y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo No lunaIRE, no lo venggas No me importa No me importa Yo lo vengas De lejos, como dice en medio en elier Lo vengas No me importa ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca se sabe el precio de un beso robado Y al final el nuestro no salió tan caro Yo no tenía nada y lo paga el contado Y ahora veo que a ti me debo demasiado He pedido fuerzas por adelantado Me ha acabado en ello y ya me lo han quitado Yo tenía el billete a lo que soñamos Y ahora subo al tren pero está caducado ¿Cómo lo vamos a hacer para romperlo? Sería un miembro Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el acero Y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Nunca sabré cómo será vivir contigo Te fuiste sabiendo Que era morir conmigo No tuvimos tiempo y nos juramos siglos No teníamos tinta y escribimos libros Nunca llegas a ser lo que siempre has querido Te enamoraste más de lo que no tuvimos Para no estar tan sola Te fuiste conmigo Tú querías quererme y nunca te has querido ¿Cómo lo vamos a hacer para no verlos el invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el acer Y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Arrancando fantasmas Cambiando tus recuerdos Sería la única forma de revivir esto Tú que no tienes alma Y yo que la me hace presto Solo usas tus armas Pa' zaguear lo nuestro Nunca se sabe el precio De un beso robado Y al final el nuestro No salió tan caro Yo no tenía nada Y lo paga el contado Y ahora veo que a ti Te debo demasiado Como lo vamos a hacer Para no vernos en invierno Tú que siempre me abrigabas Cada noche cuando duermo Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como dices en medio enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el andén Y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Te debo aquellos besos Nunca se sabe el precio de un beso robado Y al final el nuestro no salió tan caro Yo no tenía nada y lo pagué al contado Y ahora veo que a ti me debo demasiado He pedido fuerzas por adelantado Me he acabado en esto y ya me lo han quitado Yo tenía el billete a lo que soñamos Y ahora subo al tren pero está caducado ¿Cómo lo vamos a hacer para romperlo? Sería un miembro Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duero Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te temo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como dice un rellenero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Nunca sabré cómo será vivir contigo Te fuiste sabiendo que era morir conmigo No tuvimos tiempo y nos juramos siglos No teníamos tinta y escribimos libros Nunca llegas a ser lo que siempre has querido Te enamoraste más de lo que no tuvimos Para no estar tan sola te fuiste conmigo Tú querías quererme y nunca te has querido ¿Cómo lo vamos a hacer para romperlo? Sería un miembro Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duero Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te temo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo Arrancando fantasmas Cambiando tus recuerdos Sería la única forma de revivir esto Tú que no tienes alma Y yo que la me hace presto Solo usas tus armas Pa' dañear lo nuestro Nunca se sabe el precio De un beso robado Y al final el nuestro No salió tan caro Yo no tenía nada Y lo paga el contado Y ahora veo que a ti te debo demasiado ¿Cómo lo vamos a hacer? Para no verlos en invierno Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duero Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida Aún te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si ves al cielo Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos Tú quitándome los miedos Yo diciendo que no puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.